Hola, mi nombre es Román García, presidente del último año de la Escuela Secundaria SUSA. Hoy quiero hablar de la primera mujer estadounidense nacida en México que ganó un boleto al espacio. Kat es Chazareta. Nacida en México, Kat se mudó a los Estados Unidos a los ocho años y enfrentaba barreras ideólicas. A pesar de esto, trabajó duro y aprendió inglés con fluidez en dos años. Su madre le inculcó una sólida ética de trabajo y la animó a perseguir sus pasiones, como el espacio, las matemáticas, la astronomía y la física. Estos intereses persistieron durante toda su infancia. Se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en San Diego City College para estudiar ingeniería eléctrica, a pesar de varios contratiempos. Después de tres años, pronto se transvió a UCLA, donde tuvo su BS en ingeniería eléctrica. Durante su estancia en UCLA, Kat hizo una pasantía en JPL de la NASA. Kat está cursando una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad John Hopkins y recibió un doctorado en honoris causa por sus contribuciones humanitarias y su tecnología. Se convirtió en 2022 en la primera mujer en el espacio nacida en México, seleccionada por el espacio para la humanidad para analizar el efecto panorama. A pesar de enfrentar prejuicios implícitos y falta de apoyo, Kat sigue comprometida con sus estudios. Como ingeniería eléctrica, a Kat le apasiona la educación en ingeniería y cree que los estudiantes entiastas son cruciales para desarrollar ingenieros exitosos. Su trabajo en general fue la comunicación de docencia e ingeniería, cuyo objetivo es cerrar brechas para estudiantes y jóvenes profesionales. Como puedes ver, todo es posible en este mundo con trabajo duro y dedicación, como lo demuestra Kat y Chazareta para aquellos de herencia hispana. Creo que es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos. Mi nombre es Román García y gracias por su atención.